Miniatura, aquí os traigo las recompensas de Rango C que me he hecho en estas navidades Y nada, la verdad es que me ha costado un poquillo porque yo no soy muy buen jugador de FIFA Pero, más o menos, con los jugadores que me han ido tocando a lo largo de este juego Que me ha tocado el Mbappé, ese TOX La verdad es que ni tan mal Así que nada, os voy a compartir con vosotros las recompensas Así que vamos al lío Vale, 2 más 84, 1 más 85, ultimate, sobre todo de futbolista único Vale, y 1150 de XP Vale, monedas también nos daban 25k Vale, está bastante bien en Rango 6 Para hacer yo un jugador más o menos paquete, por así decirlo Así que nada, empezamos con el primer player pick, más 84 ¡Oh! ¡Hostia, chaval! ¡Hostia, chaval! Me había salido Bungie y el Casemiro nuevo ¡Uf! ¡Triunfazo! ¡Triunfazo, tío! ¡Triunfazo, gordo! Vale Y abrimos el segundo, gente Vale Perfecto Guay Weather Paraguay Perfecto Pues nada Arzaco Vamos a ver si tenemos aquí algún problema para compartirlo con vosotros El Podoski este Que yo voy a coger más Más de 80 El Podoski no lo voy a... Puede evolucionar más adelante Pero con el tiro no creo que evolucione No quiero yo el Podoski este, tío También tiene el 68 de aceleración Y solo el 3 favoritos Vale La verdad es que vamos a abrir unos cuantos sobres, tío Mira, aquí tenemos más sobrecitos de este Unos cuantos sobres vamos a abrir Y este de Jerry... Nuevo Jerry Mina H Jerry Mina Vale, pues yo creo Que ya estaría Vale Pues nada 13 sobres Pues nada, gente Ya al menos con el Casemiro de nuevo No hay tan mal Empezamos a abrir los sobres Ahora Premium más 80 Pacileño Vale Abrimos el segundo ¿Halan? No Este es el Halan El Halan de Hacendado Ah no, pues mira Pues la mujer Me cree que era Sorlot Ah no, pero ese fue el Villarrea Vale Sobre de futbolistas Top de oro Más 80 Y toda la entidad Y es que no son de los caminantes, tío No me entero de lo de los caminantes, tío No sé cuándo anda ahí Sobre oro más 80 Y digo Transferible Sobre 5 Futbolistas Verónicos Más 80 Vamos a dejar los mejores Por fin Es lo mismo Equipo más paro Chaval Es que el Pogos Que ese es bueno Pero con 68 De aceleración Y con el equipo Ya que tengo Ya es La verdad es que No iba a jugar Sobre dos futbolistas El único que va a hacer El único que va a hacer El traigo Este es donde le está bastante Neste a él Americano La que no es Es una mujer, ¿no? Un 63 Un 64 ¿No? Inglés Un 63 Madre mía Que sobre más malo Vale Sobre dos futbolistas Olónicos El único que va a hacer El único que va a hacer El único que va a hacer En B Lateral derecho Crippier El 85 Bien 75 y 84 Olmedia media Sobre dos futbolistas Olónicos 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 Alemán MCO Marco Reus Brandt Vale Prefería Roy Creo que ya Roy Ya no Tiene la misma media Sobre tres futbolistas Olónicos 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 Son bastante El FEA Pero bueno Brasileño En este Nota de este No me acuerdo el nombre Bruno Guimarães Vale Y ahora las recompensas De rango 6 Ahora Sobre dos futbolistas Olónicos 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 Sobre dos futbolistas Olónicos Este sobre La verdad es que No es muy bueno Alemán L Del Valle Müller Thomas Müller Creo que Ah bueno Pero no Pues nada Venga Sobre futbolistas Olónicos 75 Es transferible Inglés Te va a derecho Al extender Alman Ya voy a hacer Elis Más Voy a transferirle Y algo me saco Y gente El último sobre De este vídeo El sobre ultimate Que la verdad es que Está bastante Ercea Así que nada Los sobre ultimate Ya no son lo que era Italiano Por cero Parecen Genial Al menos Al menos Medio Dolaruma ¿Vendrá alguien detrás? Un Un No Estamos para Ete Bueno Al menos Salido algo De la ultimate No Dolaruma Que es también lo que voy a vender Para ganarme unas perritas Y listo Ya estaría Y esta vez Arca red Pues nada gente Esta es la serie Las recompensas De mi rango 6 Que espero que os haya gustado Y seguiré subiendo vídeos De este tipo De pack opening Player pick Y recompensa Allí nada Nos vemos el próximo video Un saludo